Hola queridísimos amigos Hay un RV bueno y otro malo Los malos reflejan todo lo que hacen los buenos y luego le ponen restricciones La verdad te liberará pero primero te hará sentir ignorante Artículo de opinión ¿Está lista la humanidad? El conocimiento es poder Experimento de ascensión Revelación del fenómeno ovni Se esperan acontecimientos inminentes Comenzamos ¿Está preparada la humanidad para asimilar la revelación ovni? La respuesta es afirmativa según los pleiadianos A su juicio es el momento apropiado para que suceda esto y la humanidad estaría lista para integrar este conocimiento cósmico Está en la naturaleza del ser humano buscar la honestidad y la veracidad y a medida que se expande la conciencia colectiva y despierta muchos seres humanos hay una comprensión creciente de que finalmente ha llegado el momento de la verdad y de la revelación Seremos testigos de eventos asombrosos en las próximas semanas y meses Todo apunta hacia una revelación inminente del fenómeno ovni al mundo El 6 de junio se lanzó un plan de 90 días con el fin de revelar el fenómeno ovni al público a través de los canales principales Esto tiene lugar por la afluencia de luz de alta frecuencia que impulsa al despertar Este momento es extraordinario porque marca el comienzo del gran evento de ascensión que anuncia un salto evolutivo y marca el comienzo de una nueva era dorada Las implicaciones de esta revelación son impresionantes si se tiene en cuenta la tecnología avanzada que procede de los ovnis estrellados Se cree que esta tecnología supera las capacidades mentales actuales de la humanidad en más de mil años Después de esta revelación la humanidad entrará en una era de profunda transformación y crecimiento Divulgación El conocimiento es poder El conocimiento acaba con la oscuridad el suspense y la duda porque estos no pueden existir donde hay conocimiento Recuerda que siempre es más oscuro antes del amanecer Estamos viviendo en un periodo que está experimentando una gran agitación y alteración y se pueden sentir desconcertados y abrumados por los eventos que están teniendo lugar Pero queremos que sepas que no estás solo y que te estamos enviando poderosas frecuencias y energías para ayudarte y apoyarte en tu viaje Dice un mensaje urgente de los pleiadanos a través de Theodore Colom El proceso de ascensión por el que está atravesando la Tierra actualmente se puede entender como la progresión del planeta desde una realidad tridimensional a una pentadimensional Esta es una evolución natural e inevitable de la conciencia y afecta a todo el planeta incluyéndolo a usted Es importante reconocer que esto está sucediendo A medida que trabaje para mejorar su frecuencia al final se dará cuenta de que su breve identidad como ser de luz multidimensional Te das cuenta de que no estás limitado de ninguna manera por tu cuerpo físico o por tu mente lineal sino que tienes acceso a muchas dimensiones de la existencia y a un número infinito de posibilidades Empiezas a recuperar la memoria de quién eres realmente y por qué viniste a este lugar Haces un esfuerzo por ponerte en contacto con tu familia del alma así como con tu ascendencia estelar Empiezas a despertar tu ADN adormecido así como tus talentos y habilidades espirituales Estos cambios son por vuestro propio bien por nuestro propio bien y forman parte del plan que tiene tu alma Tomaste la decisión consciente de participar en este experimento monumental de ascensión al decidir estar aquí en este momento Estás aquí para aprender crecer y evolucionar como alma mientras ayudas a la tierra en su transición También estás aquí para ayudar a la tierra Han sido traídos aquí para ser los pioneros de una nueva realidad que se basa en el amor la paz la armonía y la unidad Adaptarse a estos cambios puede resultar desafiante y difícil Es posible que se sienta como si estuviera flotando en un río de energía que se mueve demasiado rápido para que pueda seguirlo Es posible que tenga la impresión de que está perdiendo el control Puede tener la impresión de que lo arrastra la marea del cambio No intentes detener el flujo natural de energía No intentes detener los cambios que están ocurriendo No insistas en seguir pensando y comportándote de la misma manera anticuada No tengas miedo de lo que es diferente o desconocido En su lugar debes someterte a la corriente del río Ten fe en que Dios sabe mejor Date permiso para dejarte llevar por la corriente del cambio Sigue la corriente de energía Los cambios en tu energía no están procediendo de forma lineal ni se pueden predecir Se repiten y varían según los ciclos cósmicos y las alineaciones las alineaciones que tienen efecto en el planeta Estos ciclos ocurren repetidamente Las llamaradas solares Las fases lunares Los eclipses Los equinoxios Los solticios Las conjunciones planetarias Los alineamientos y activaciones galácticas Los códigos numéricos y los portales son ejemplos de ciclos que forman parte de este fenómeno Cada uno de estos ciclos marca el comienzo de una calidad distinta y un nivel de intensidad de energía que a su vez afecta tanto a tu realidad física como a tu estado de conciencia Algunos de ellos pueden alentarte a expresar tu creatividad y alegría mientras que otros pueden empujarte a enfrentar las sombras y los miedos que has estado evitando Algunos de ellos pueden despertar viejas heridas y experiencias traumáticas para facilitar la curación y la liberación mientras que otros pueden activar nuevos potenciales y oportunidades con el propósito de crecer y expandirte Para maniobrar con éxito a través de estos cambios de energía primero debes ser consciente de ellos y luego alinearte con ellos Puedes lograr esto prestando atención a tu instinto y escuchando tu voz interior confiando en tus sentimientos y emociones siendo flexible y abierto al cambio permaneciendo en el aquí y ahora expresando gratitud por lo que tienes mostrando compasión hacia ti mismo y hacia los otros y ser receptivo para recibir dirección y ayuda de reinos superiores Mantener una frecuencia alta es una de las cosas más importantes que puedes hacer por ti mismo en momentos como estos Lo que piensas cómo te sientes lo que crees lo que dices y lo que haces todo contribuye a tu frecuencia Tu vibración tiene un efecto tanto en tu experiencia de la realidad como en la realidad misma Tu frecuencia atraerá cosas que son parecidas a ella Si quieres crear una realidad que esté en armonía con el propósito y el gozo de tu alma entonces necesitas vibrar en una frecuencia que sea compatible con ese propósito y ese gozo Tienes que elevar tu frecuencia a una que se caracterice por el amor la gratitud la compasión la alegría la paz la confianza y la fe ¿Cómo se logra esto? Siendo intencional sobre lo que eliges concentrarte a través de la selección deliberada de tus pensamientos y sentimientos Tomando decisiones deliberadas sobre lo que dices y cómo actúas Tomando decisiones deliberadas sobre lo que pones en tu cuerpo y lo que sacas Siempre tienes la capacidad de elegir la frecuencia que envías al mundo Tienes la capacidad de decidir cómo reaccionarás ante diferentes cosas que suceden en tu entorno Tienes el control de las decisiones que determinan la naturaleza de la realidad que experimentas Estamos orgullosos de ti y de todo lo que has logrado hasta ahora Estamos emocionados por lo que les espera a ustedes y a vuestro planeta Somos los pleiadianos Hasta aquí el mensaje Noticias del reseteo Se han realizado todas las pruebas del QFS y el sistema está listo para funcionar según la gran llamada The Big Call La operación es un extenso programa de difusión de información orientado a arrojar luz sobre la realidad alentando a la gente a aventurarse en la investigación y alimentando su despertar El efecto dominó de esta operación está destinado a resonar a través de las fronteras liberando a personas en todo el mundo El Reino Unido ha prohibido todos los bloqueadores de pubertad en su país Aférrense a su asiento mientras cambia la marea Se revelan secretos y despierta el mundo La batalla está lejos de terminar pero la victoria está al alcance de la mano El avance final comenzaría alrededor del próximo 25 de junio según Peter B. Mayer El doctor Scott Young opina que la riqueza de los malvados está a punto de regresar a los justos Stephen Van Meter cree que la economía está a semanas de caer en picado hacia un aterrizaje forzos Según el informe X22 culparán a un ataque cibernético del desplome de la economía Lobez no opina que estamos llegando al cambio más grande en la historia de la humanidad junto con la transferencia de riqueza más grande del mundo Según recitos de oro el sistema financiero está a punto de transformarse de un modo impensable y casi nadie está preparado para el caos que sigue Qatar anuncia un aviso que cambiará la economía mundial Este país es el mayor exportador de gas natural licuado Randra no está seguro de que suceda dentro de las próximas dos semanas ya que las predicciones de tiempo siempre tienden a fallar Esto siempre ha tardado mucho más tiempo de lo que decían las mejores predicciones Sin embargo podría suceder esta vez dentro de dos semanas y si no sucede se espera muy pronto Según Randra el truco para ser feliz es desconectarse de la negatividad y la forma más natural y eficaz de hacerlo es a través de un sueño saludable Freemoon 7 opina que el certificado de nacimiento es un recibo de depósito de cámara de compensación que permite que sus activos sean cobrados monetizados y comercializados Cuando registras algo estás cediendo tu derecho de propiedad a cualquier organización persona o empresa que reciba el registro Compromisos Conferencia telefónica de Jared Rand Se ha comprometido el reinicio financiero mundial Las personas de mente bicameral que no pueden pensar por sí mismas y están en el trance de los medios de comunicación hacen lo que les dicen sin investigar nada Hay un RV bueno y otro malo Los malos reflejan todo lo que hacen los buenos y luego le ponen restricciones Y así parece que es lo mismo pero es lo contrario Nosotros el pueblo merecemos todos los bienes que recibimos Los malos quieren saber para qué vas a usar tu dinero en detalle Pero no necesitas decirle a nadie lo que tienes y en qué lo gastas Si los malos obtienen dinero ilegal el QFS se lo quitará Un acuerdo de confidencialidad consiste en guardar silencio durante 90 días Debe suceder la revaluación de las divisas para equilibrar la situación financiera mundial La riqueza del planeta es astronómica pero está mal repartida El lado oscuro cree todavía que puede hacer cualquier cosa y salirse con la suya Los malos tipos están siendo apartados sistemáticamente El PCC no tiene poder ahora y está caput aunque dirán que van a acabar con el mundo Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos ¡Gracias! ¡Gracias!